RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 8 de la mañana, 29 minutos, de esta manera estamos llegando ya al final de nuestra emisión por el día de hoy ¿Algo para cerrar, Rafael? No, para cerrar decirle a la gente que por favor ayudemos a la gente de Alfonso López que lo ha perdido todo y esperar que puedan reubicarlos a futuro puedan reubicarlos a futuro a ver que pueda pasar con toda esta gente y sobre todo con los niños y decir que este fin de semana pasó por aquí JJ Trelles, Yohairo Trelles de la Turbina estuvo por aquí mostrando, estuvo hablando de fútbol la Turbina inclusive se reunió con el señor alcalde y véalo ahí está, en la cancha de la normal, regaló balones ¿Quién es JJ la Turbina Trelles? Un hombre que hizo 300 goles en el fútbol profesional, jugó en el Boca Juniors, en Argentina, en China figura del Atlético Nacional, se dio a conocer en la selección sub-20 que fue a Rusia donde la dirigió el profesor Marroquín y fue un calidoso del fútbol y su hijo hoy juega en el Pasto, su hijo Trelles Muy bien, ahí está 9.30 minutos Don Pedro Algo para irnos ya a la mañana Señor, no falta si no, no queda más que pedir la solidaridad de la gente para con nuestros hermanos del barrio Alfonso López Así es, de las ayudas que se puedan hacer llegar con prontitud para los damnificados agradecidos estarán siempre con las personas de buen corazón que tengan a bien entregar algún tipo de elementos que permita aliviar la situación por la cual están pasando 9.30 minutos, manifestarles también que aunque haya llovido continuamos sin acueducto aquí en la ciudad de Quibdó no se nos debe olvidar esa situación agradecerles por habernos acompañado esta mañana manifestarles que mañana a las 7 en punto nos encontraremos nuevamente cuando traeremos temas de interés, de relevancia comunitaria Muchas gracias RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias